Es una mascarilla de papel pero hace su función. El aire no es limpio porque se acumula aire sucio y demás por las corrientes de aire y hay que tener cuidado con lo que respiramos. Es en pendiente la entrada. Da claustrofobia están aquí. Sí, entre más entra peor. ¿Pero esto cómo es? ¿Un laberinto o qué? Y esto está hecho aquí como un plano muy chulo. Mira, vamos a intentar descifrarlo. Habían dos posiciones, pero esta era fusiles. De fusiles, ¿no? Sí. Y también deciros que este lugar es muy dado a que se utilice para usar todo lo relacionado con la brujería, la magia negra, el más allá. Aquí se hacen muchos rituales. Hostia, hay sangre aquí, espérate, ¿no? Mira el suelo. ¿En serio? Hay sangre. Hostia, hostia, es un muerto. ¿En serio, bro? Tío, bro. ¿En serio, bro? Con su ropita y todo, mira. No me estás jodiendo. Hostia, es un chihuahua, tío. Bueno, chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo video de sitios abandonados. Y el día de hoy pinta una exploración increíble. Vamos a visitar una batería militar y unos bunkers abandonados. Pero antes que nada, recordad que cada domingo hay un nuevo video en el canal. Por lo tanto, tú, si eres nuevo por el canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Y activa la campanita y así YouTube te notificará cuando suba un nuevo video. Y también gracias por apoyar todos los videos. El del domingo pasado estáis apoyándolo un montón. Gracias de corazón. Y vamos a intentar que este video no sea menos a por los 10.000 likes. Gracias por todo el apoyo. Que yo vea que dejáis vuestro like, vuestro comentario. Y recordad que con el like y el comentario, con suerte, al final de los videos podrás ser saludado. Saluda 5 personas en cada video. Por lo tanto, comenta, deja tu like. Decir que esto se construyó en 1890 y se construyó para proteger a Gran Canaria, la isla en la que nos encontramos, de una posible invasión norteamericana. Norteamérica sabía que España estaba pasando por un momento muy duro de pobreza. Y sabían que podían atacar Gran Canaria, el archipiélago canario, con mucha facilidad. Pero decidieron no atacar por el hecho de que tendrían que traer muchas tropas y estarían lejos del continente americano. Y decidieron mejor no atacar España. Y gracias a ello nos fuimos invadidos por norteamericanos. Y también decir que esta batería y los bunkers que vamos a visitar se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que Gran Canaria podía haber sido invadida por lo británico. Tanto Franco como Hilder tenían la idea de invadir Gibraltar, que es británico. Pero claro, si invadían Gibraltar, pues Reino Unido dijo, pues yo te invado a ti Gran Canaria. Pero a fin de cuentas Franco se vinculó de Hitler y eso hizo que Hitler nunca ha invadido Gibraltar. Ni los británicos en el 41 invadieron Gran Canaria. Una historia resumida en pocos minutos, pero creo que es muy importante contarla para explorar el lugar. Esto se abandonó a mediados de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya se empezó a vaciar, la artillería y demás. Y ya en los años 80 ya esto ya empezó su deterioro. Aquí a día de hoy se juega al airsoft con polas de plástico y por eso vamos a ver muchas polas por el suelo de todos los colores, blancas, amarillas. Encima de este muro estaban los nidos de armadetralladora, que ahora subiremos. Pero estos de aquí abajo ya son cuartos que utilizaban los militares para guardar o artillería. O incluso tenían salas de reuniones y demás de los militares. Los generales aquí se reunían, al igual que también creemos que eran puestos de guardia. Aquí habían camas para que los militares que protegían este lugar pudieran dormir por la noche y se hicieran turnos. Y que no estuviera uno muy cansado afuera, pues uno salía y otro dormía. Y esto como ya digo son diferentes cuarterías por así decirlo, hay varias. Y se ve que la construcción fue buena en su día. Pensad que esto lleva aquí desde 1890, 1895 más o menos, ha llovido muchísimos años. Y también deciros que este lugar es muy dado a que se utilice para usar todo lo relacionado con la brujería, la magia negra, el más allá. Aquí se hacen muchos rituales, mucha gente me lo ha dicho antes de venir. Incluso Ari, que nos acompaña hoy y veo que está en la cámara. También me ha dicho que aquí una vez vino con su prima Caimo y se encontró una gallina sin cabeza, decapitada. Ya sabes que la gallina se usa también sobre todo para el tema de rituales. Pues este lugar es muy propenso a ello, es una zona muy aislada que la gente utiliza para comunicarse con el más allá. Y ese ritual es santería cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso este, mira lo que han hecho aquí en la pared. Hay como dibujos raros, ¿no? Mira esto, como un diablillo, también hay un niño, ¿no? Parece. Y mira aquí también esto. Está escrito aquí Satán, el 666. Y aquí, como veis, la construcción propia de 1890. Pura piedra y cal, creo recordar que se hacía así, pero mira la piedra. Todas amontonadas que hacían en total un muro en conjunto. Hay unas especies de almacenes que incluso ya perdieron el techo. Aquí debajo hay uno, por ejemplo, se ve la puerta de las ventanas. O incluso eran salas de juntas también. O alguna habitación para algún cargo militar. Y justo al lado sí se nota que es un almacén en condiciones porque es muy grande. Esto es súper grande. Aquí guardarían munición lo más seguro. Es enorme. Llega hasta el fondo. El problema también de este sitio fue que se ve a simple vista desde el aire. También podía haber sido bombardeado con mucha facilidad. Porque está en una montaña y los aviones del ejército británico se nos llegan a invadir. Nos habrían visto con facilidad. Toda la artillería aquí a plena luz del día. Incluso en el suelo siguen los anclajes del armamento. Los diferentes anclajes que tenía el armamento aquí para defendernos. Detrás del muro está el mar que ahora veréis desde otro ángulo. Y nos defendía sobre todo ataques por mar. Y vamos a subir ahora por aquí para que podáis ver toda la bahía que protegía esta batería. Que incluso se ven ahora mismo barcos. Ya que enfrente tenemos el puerto principal de la isla. Se ven todas las ciudades de aquí arriba. Incluso podemos ver claramente el mar. Ya hay barcos ahí, petroleros y buques. Que están parados ahora mismo en la noche. Esas lucecitas son los barcos. Y más allá, a nuestra izquierda queda el muelle. Que no se ve desde aquí el muelle de carga a día de hoy. Donde entra toda la mercancía a la isla. Pero es una pasada la pista. Y ahora sí chicos, vamos a ir a los bunkers. Que los bunkers sí se construyeron durante la segunda guerra mundial. Esto es desde 1890. Y los bunkers se construyeron en 1940. Más o menos. Estoy dando datos aproximados. A ver. Es una mascarilla de papel. Pero hace su función. Filtrar el polvo que hay aquí. Hay mucho polvo en suspensión. Y aparte aquí dentro, en estos bunkers. El aire no es limpio. Porque se acumula ahí aire sucio y demás. Por las corrientes de aire. Y hay que tener cuidado con lo que respiramos. Es en pendiente la entrada, eh. Que pasada. Uy, hay eco aquí. ¿Por qué? ¿Por qué era en pendiente? Por las filtraciones del agua. Para que el agua corriera para abajo, ¿no? Sí, pues. Es más, tiene como un canal, ¿no? Como una canadena. Sí, por aquí baja el agua con la lluvia. Esto me recuerda mucho a... La segunda guerra mundial, eh, tío. Cómo se hacía esto. Los bunkers y demás. La película de salvar al soldado Ryan. El desembarco de Normandía. Habían en la playa nidos de ametralladora. Y esto me recuerda mucho a esa peli. Da claustrofobia estar aquí. Sí. Y entre más, entre peor. ¿Pero esto cómo es? ¿Un laberinto o qué? Sí, sí, sí. Vale. Esto era la entrada justo antes de la artillería. Vaya historia hay aquí, eh. Parada en el tiempo. Vale. Y mira. Aquí hay esquemas. de la dirección de tiro con la dirección del teniente elemental de grilla. Esto es teniente, ¿no? Sí. El teniente elemental. Un teniente muy importante. Y esto está hecho aquí como un plano muy chulo. Mira. Vamos a intentar descifrarlo. Cañones, ¿lo ves? Sí. Esto es... El mar está aquí delante. Esto es una batería. Aquí hay otra pequeñita. ¿Lo ves aquí? Aquí había otra. Aquí otra, parece. Y aquí igual, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Nosotros ahora no estamos? Porque hemos entrado. Creo que hemos entrado. Que me cuesta ubicarme. No, porque nosotros hemos girado para atrás también. Es una cabra, bro. Hostia, sí, tío. Es una cabra muerta, tío. Bro, bro, bro. Mira el hueso. Mira el hueso. Sí, sí, sí. Qué **** tío. ¿A quién he hecho? Bro, se me acaba de poner la piel de gallina, bro. Bro, bro, bro. Mira. Piel de gallina. Lo que decíamos antes. Aquí se hacen rituales. Acabo de escuchar Ari decir. Hay una cabra muerta. Y es que hay una cabra muerta. Enfócale. Para que se vea la columna vertebral. Eso de allí. Yo no intentaré enfocar en... En casa. Se ve perfectamente esta parte de una oreja. ¿Lo ves? Brazos, la columna. ¿Lo ves que está así? Estos que han traído aquí... Sí, sí, sí. Se ve claramente. Cuesta identificarlo. Pero esto es una cabra muerta. Mira el hueso. Aquí han venido hace poco. Parece hacer algún ritual con esta cabra. Para que vean que lo que dije al inicio de este video no era mentira. Que aquí se hacen rituales. Y esto es un claro ejemplo. Obviamente, no vamos a tocar nada. Y esto me acabo hasta de provocar. Te lo juro. Por esta escalera, dejando la cabra atrás, subimos al nido de la ametralladora. Aquí está la ametralladora. Y como veis ahí arriba, hay un agujero. Ya que por ahí solo ha sumado la cabeza de la ametralladora. Ari ha subido. Y Ari como veis, se da una vuelta. Por ahí la cabeza de la ametralladora se movía de un lado a otro. Y se ve la isla, ¿no? Se ve el mar. Y la ciudad. Y desde aquí, defendían la posición. Habían dos posiciones que no estaban fusiles. De fusiles, ¿no? Sí. Hay uno aquí y otro al otro lado. Incluso por aquí, mira, se podían comunicar. Tenían una ventanilla. Y ahí enfrente estaba el otro compañero. El otro soldado. Es que se ve todo el mar. Y aquí hemos dado con un tercer bunker. Que es un almacén de munición. Incluso usted tenía una garita de guardia. Que suponemos que fichaba la munición que una persona sacaba. O dejaba dentro del lugar. Esto es como un puesto de seguridad. Y este está bastante empinado. Más de la cuenta, ¿eh? Quemaron algo y el humo salió dejando rastros. Como ya digo, lo mejor es venir con máscara porque se nota el aire cargado. Muy cargado. Mira, esto es de otra cama. Aquí incluso queda... Pasa a ver si quieres. Hostia, hay sangre aquí. Espérate, adentro. Mira el suelo. ¿En serio? Hay sangre. Podría ser sangre, ¿eh? Pero mira, aquí queda incluso el somier del militar. ¿Ves el somier? Yo creo que eso es propio el lugar, ¿eh? Que se quede aquí abandonado. Y la cama está podrida y solo quedan los muelles. Pasa el salsa que pasice aquí. Sí, pero... Este está enfermado, ¿eh? Dios, me quedo sin aire. Lavando, ¿verdad? Aquí cuesta bastante respirar. Está muy hermético este búnker. Aquí no hay nada. ¿Se puede? Hostia, dos perros muertos. Una ****, bro. Sí, bro. ¿En serio, bro? Con su ropita y todo, mira. No me estás ****, bro. Hostia, un chihuahua, tío. Eso de ahí es el esqueleto de un perro. Se ven perfectamente los huesos amarillentos. Y el perro tiene la ropita puesta. Tío, qué más rollo. Y mira, hay más huesos. Mira, por delante hay más huesos. Mirá, en el suelo. Y atrás. Y adelante, mira, adelante. Hay huesos de diferentes tipos de perros. Qué más rollo, tío. La gente está fatal de la cabeza. Vamos a salir de aquí mejor porque... Sí, sí. Hemos visitado tres bunkers. Hay varios. Hay algunos que están cerrados, pero... Mira, en dos. Ya hemos encontrado una cabra muerta y aquí un perro, tío. Y huesos de más animales. Eso no es solo un perro. Ahí había más animales muertos. Como ya digo, se utilizan para el tema rituales y demás. J***. Que me vomito. Qué pinta el perro ahí, tío. Era un chihuahua. Está dándole vueltas a la cabeza. Y no me cuadra que haya un perro muerto aquí. Con la ropa de invierno encima. Esta unidad reciente, el olor, era de putrefacción. Ya hemos pensado incluso que alguien robó el perro a otra persona y lo trajo aquí para sacrificarlo para hacer algún ritual. Es lo que pensamos. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. También deciros que quedan bunkers por visitar. Y si queréis que volvamos, 10.000 likes. Ya lo dije al inicio. Si veo mucho apoyo, volveremos. Hemos visitado tres en total, exacto. Y ya en dos hemos encontrado un perro. Bueno, varios perros creemos. Y una cabra. Para que veáis como hay gente mal de la cabeza, lo juro. Y ya sabéis que dejando vuestro comentario, con suerte al final de los videos os puedo saludar. Y con respecto al pasado domingo, mandar un saludo a Cintia Pastrana, Viviana Aguilar Taco, Mara Isabel, Manoli Alcarajo y para Wilmar Sabarse. Creo que lo he dicho bien. Y lo dicho, dejando tu like de comentario, con suerte en el próximo video te podré saludar. Recuerda suscribirte cada domingo a un nuevo video. En la descripción tenéis mi Instagram donde veréis fotos de estos bunkers abandonados. Y también el Instagram de Vero que estaba a la cámara. Y de Urban Project en la descripción de este video. Y poca más gente. Gracias por todo el apoyo. De verdad. Hasta el próximo video.